muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver de chía es un juez que ha entrado hoy en el servicio de playstation plus de wazes y bueno vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal porque su lanzamiento su lanzamiento es de hoy también es decir directamente ha entrado en el playstation plus y vamos a ver qué tal hay gente que está hablando bien hay gente que está hablando mal vamos a ver qué tal se puede seleccionar capítulo que bueno vale 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 interesante porque parece que para completar el juego parece que para completar el juego hay que limpiar un poco todo completo vale parece que hay que limpiar el mapa 100% y conseguir un 100% en una canción de ukelele ahora mismo la verdad no quiero tocar nada quiero dar la nueva partida quiero empezar mensajes de los desarrolladores hola te damos la bienvenida estás a punto de adentrarte en el mundo de chía queremos que tengas esta información sobre el contexto de la historia vale ya es un juego inspirado en nueva caledonia una pequeña isla del océano pacífico se trata de un lugar de nacimiento de los cofundadores de aguaset este juego es una carta de amor a este lugar tan especial vale el juego se ha inspirado en los paisajes las culturas la música los idiomas el folclore y las tradiciones locales los actores y actrices que dan la voz a los personajes son de nueva caledonia y hablan en francés y dreu las dos lenguas más habladas además podrás visitar lugares emblemáticos y los vios más característicos de las islas también disfrutarás de una banda sonora influenciada por los sonidos locales e interpretada por artistas y coros tradicionales no obstante el mundo de historia de chía son ficticios los nombres lugares detalles culturales y el folclore se han modificado y adaptado por respeto a las tradiciones y se han adaptado para crear una experiencia divertida e interesante ante todo nuestro objetivo ha sido crear una experiencia universal y accesible para todo el mundo chía ha sido el trabajo hecho con amor por un pequeño equipo formado por personas de distintos orígenes y nos lo hemos pasado genial creando lo y esperamos que lo pase igual de bien en el mundo que hemos creado muchísimas gracias holitei atraca vamos al lío de parte de todo el equipo pues vamos a ver qué tal vamos a ver cómo de bueno es el amor y bueno hay de todo hay gente que está diciendo que bien hay gente que está diciendo que regular que menú un poquito cortos vamos a ver nosotros vamos a ver nosotros primero paso impresiones y tutorial como en cada primer vídeo de cada juego nuevo refugio refugio para huérfanos y niños perdidos 78 no ni 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 ... ni , ni 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 y lo llaman por la noche contarán historias alrededor de la joguera bailarán o harán algo la habéis escuchado mil veces érase una vez una chica llamada Chia ¡ah! vale, entiendo Chia es una historia contada ¡qué bueno, tío! Chia es una historia contada pensaba que directamente iba a ser la protagonista como tal ¡al carajo el palo! ¡Feliz cumpleaños, Chia! vale, tenemos ya un objeto desbloqueado ¡ahora tú! ¡qué rápido, tío! empieza el tutorial en plan... no sé, ¿no? una herramienta muy útil vale, empieza demasiado rápido, ¿no? ahí en plan del tirón no lo sé me gusta mucho, gracias luego venga el sido de siempre, ¿vale? hay algo que quiero enseñarte nooo, no reunita con tu padre en el alcantilado hostia, pues las físicas son muy buenas, tío no me jodas las físicas son muy buenas, tío te lo digo ya what the fuck te va por culo ¡jajaja! me encanta, tío el puto juego ¡qué bueno, tío! vale ¡ay, te has pirado! ¿por qué te vas, loco? venga, vamos a avanzar un poquito vamos a... es que, tío lo del árbol me ha dejado loco, ¿eh? las físicas son muy buenas, tío te lo juro, ¿eh? las físicas son muy buenas, tío ¿qué cojones? me ha sorprendido muchísimo que del tirón me pueda vale, puedo cambiarme de ropa puedo comer puedo dormir voy a interaccionar con cositas porque quiero ver a ver si nos sale algún logro en plan o trofeo en plan random vale podemos ir consiguiendo cosas voy a ponerle gorra y todo, tío oh, qué bueno, tío me gusta mucho el rollo no entiendo por qué empezamos del tirón no entiendo por qué empezamos ya tan del tirón así pero vale hola, loco hola, crack ¡eh, eh! tengo una gaviota ¡pare! oh, la puedo almacenar oh, me la guardo ahí te quedas hostia, qué paranoia, tío puedo guardar puedo guardar y almacenar ¿esto qué es? pero que no te subas gilipollas pero ¿qué pasa? ¿que tengo una bolsa infinita o algo? no lo entiendo, tío a la roca grande le solo la puedo empujar digo, hostia vale, ya la tengo llena entiendo, ¿no? sí, ya la tengo llena vale vale fuera campo de tiro hostias ah, vale, vale, vale lo pillo trofeo de bronce vale hostias y me da un trofeo pero tío, qué paranoia de qué paranoia de fuera empieza super random empieza super random, tío me puedo interaccionar con un viaje de cosas, tío pero no hostia, qué raro, tío vale, tengo ropita no nueva me la guardo una berenjena fuera no me gusta la berenjena venga, vámonos vámonos aquí hay un gato escucha, un gato hola eh ¿te puedo guardar? fuera además los gatos siempre caen de pie no me han tardado el día el perico verde vuela oh, oh me encanta, tío porque los tira en plan random ¿sabes? no sé, tío el juego se ve como muy como muy simple no sé si me explico, tío precioso pero simple que no tiene por qué ser muy complicado en el sentido de pero se ve muy simplón muy ay no sé explicar, tío vale actividad punto de vista es como un digamos como una atalaya ¿no? del Assassin's Creed ahora tú acércate a un punto de vista grita actualiza el mapa vale vale mapa completo ah, tiene el mapa podemos ver las misiones esto que es aumento de resistencia vale hay que hay que esto que son estas frutas que son avalorio tenenzado son coleccionables vale para conseguir el platino para conseguir el platino hay que limpiar todo el mapa completo 100% vale así que bueno toca ir punto a punto recogiendo todo y demás yo en principio objeto planeador yo en principio lo digo lo que me interesaba ahora mismo del juego era ver los primeros pasos las impresiones el tutorial cómo se ve cómo se siente la calidad un poco un poco todo la verdad y no está nada mal me ha sorprendido es decir porque es simple saltamos y dejamos una buena forma de evitar la caída y se ve simple pero se ve muy bien se siente muy bien el juego tío vale tiene esta mina hoja de coqueteo trenza seca me caigo hay un planador de energía vale vale no me ha entrado en el diario vale vamos a buscar un coleccionable entiendo a ver a ver tío eh hay avalorios trenzados 180 en muchas cosas tío va a ser unas cuantas de orillas lo que vamos a necesitar os lo digo ya vale está aquí el coleccionable entiendo vale por ahora el primero bien tiene que haber voy a tener que ir descubriendo entiendo habilidades ¿no? ¿puedo correr? no lo sé I don't know vale aquí la hoguera voy a sentarme aquí con mi viejo a tomar un un pescadito y un arroz tres delicias la música es muy bonita hojas de lecho secas las hojas de lecho secas se usan como instrumento de percusión intenta dar a los indicadores de tiempo vale ¿sabes? ¿eh? oe e 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 Espero que no me tire el copyright, que te mato. Oh, que música más bonita, tío. Oh, que música más bonita, tío. Al final, por hacer el puto ritmo, no estoy leyendo la... Porque no quiero hacerlo de manera automática. Pero no estoy leyendo la... Lo que dice, tío. Solo he fallado una. Me cago en la leche, soy tonto, tío. Al final he fallado uno, pues no quería hacerlo automático. Yo quería hacer bien todo, por si era algún trofeo, ¿vale? Oh, qué bonito. Buen ritmo, tío, ¿eh? No he podido leer la letra, pero un ritmo muy bueno. Y he fallado una, tío. Qué coraje. ¿Me ayudas a preparar el cuntume? Tres llegará pronto. ¿Vale? Vale, consigo un avalorio. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Consigue dos cocos. ¿Y eso dónde carajo es? Perla. Avalorio. Fruta vigorosa. Voy a buscar la fruta. Voy a buscar la fruta. Y lo voy a dejar por aquí porque quiero ver... Eh... ¿Hola? No se ve un carajo, tío. ¿Vale? Coco. Vale, consigo dos cocos. Yo entiendo que se ve como el culo por el atardecer. Coge un taro del huerto y consigue un avalorio. Vale, el avalorio lo vamos a conseguir ahora. No hay problema. Ah, bueno. Ya está conseguido. Claro, lo hemos conseguido antes, tío. Pero yo quiero... Y aquí tenemos como otro avalorio. Vale. Aquí que tenemos... El avalorio lo he cogido de aquí, ¿no? El mapa es muy malo, tío. El mapa... Aquí todavía me pone la niña. Tengo una ubicación conocida de Chia, tío. Pero si estoy aquí, ponme que estoy aquí. El mapa no me gusta, tío. El mapa no es muy bueno. Porque no sabes realmente dónde estás. El mapa no... El mapa no es muy bueno. No... Vale, resistencia aumentada. Ahora, para comentar resistencia al máximo. Mira, me puedo subir... Ah, vale. Qué bueno, tío. Me puedo subir y se me va gastando la... La... El juego es muy bueno. Tiene buenas físicas. Pero me acaba de dejar un poco frío el tema de... El tema del mapa. Yo ahora mismo estoy aquí. Y no... Sí, ¿dónde estoy? Estoy ahí. Pero es que no estoy ahí. No me marca bien la ubicación, tío. No estoy ahí. Esta es la última ubicación conocida. Que es la última que hemos descubierto. Pero realmente yo estoy aquí. El mapa ahora mismo... El tema este del mapa me deja mucho que desear. Pero bueno, yo quería ver lo principal. Los primeros pasos. Un poquito por encima qué tal se veía. Cómo era el juego. Y por ahora parece todo bastante bien e interesante. Pero el tema de la ubicación y el mapa. Yo creo que tendrán que meter una actualización. Para cambiar el punto de vista. O ponerte una ubicación en la que tú estés. Como tal. Porque ahora mismo se ve y se siente raro. Y todo lo demás me parece un juego que... Digno de un platino a conseguir. Así que bueno. Si os ha gustado dadle a like. Compartid y suscribiros. Que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.